Es que ves de cerdo estacionado en medio de la calle, Lucas. ¿Sabes qué? Ok. ¡Muévete fuerte! ¿Qué no ves que no es estacionamiento? ¿Qué te pasa? Aquí los vecinos somos perunidos, güey. ¿Cuándo te has llevado con un vecino? Es pared con pared. Los judíos también son pared con pared. ¿Y cuándo hemos hecho Shabbat con ellos? Hola, Julia. ¿Te sabes mi nombre? Somos vecinos. ¿Cómo nosotros les decimos los judíos? Nosotros les decimos los católicos. Oye, ¿y tu mujer no viene? La estábamos esperando también. Sí, sí, pero bueno, se está terminando de arreglar. Campeón, mira, ella es Nora, mi esposa. ¿No vamos a esperar a Lola? ¿Quién es Lola? La española. Asia, África, Oceanía, América, Europa. Como quien no quiere la cosa. Decidida, pero dudosa. ¡Pum! Era un edificio normal hasta la llegada de un nuevo vecino. Hola. Hola. ¿Vecino? Sí, soy el nuevo vecino. Mucho gusto, Lucas. Gracias. Igualmente. Y yo soy Julia, su esposa. Que vino a ponerlo todo de cabeza. Ay, qué miedo. ¡Nora! Lucas. ¿Ya le pusiste el cuerno? No. Todos los hombres ponen el cuerno. Ah, pues yo no. No, todos. Porque en la guerra y en el amor, todo se vale. No. Claro que sí. No puedes comparar el sexo con el aguacate. No, es un gusto, es lo mismo. Es como las papas, que cuando las pruebas, no puedes comer solo una. Es así, está re bueno más que mi novela. Yo sí quiero un copiloto para el resto de mi viaje. Si no hubiera sido por el naco del vecino, nada de eso estaría pasando. Para el güerito de rancho se... Hoy no es mi día. ¿Cuántas veces te acostaste con ella? Lucas. ¿Qué? Ven, algo pasa, ven. ¿Está temblando? ¡No te me acerques! No juegues con eso, Nora. Bájala. Ya me parece. No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Mira, las mujeres, a diferencia de los hombres, no somos pendejas. Nos hacemos pendejas. ¡Ay, güey! Próximamente. Próximamente.